Vamos al día D, el día que ustedes se fueron preciosos, los que luchaban por defender a víctimas, luchar contra la delincuencia y se van presos. Cuéntenme un poquito qué pasó ese día. Estamos viendo algunas imágenes. Ese día fue Fabrizio el que partió con la historia. A ver, 30 de noviembre del año pasado. 16. Un día inolvidable. Inolvidable. Yo iba a dejar a mi novia, que andaba dando la PSU, y voy en la micro. Y íbamos hablando por teléfono. Y de repente, obvio, paso, andaba con traje porque tenía que rendir un examen. Y a mí me gusta andar con traje y en ese momento también me pasé cuenta, andaba siempre con traje. Y obviamente el chofer me ve, paso, y de repente siento un grito en la parte trasera de la micro. Siento el grito, el chofer me mira por el retrovisor. Y de repente miro para atrás y toda la gente mirando hacia la calle. Eso era típico, que si había robos, todos miraban hacia la calle, pero nadie hacía nada. Y en ese momento me bajo la micro, por la segunda puerta salgo corriendo. Y obviamente la gente me vio con el ímpetu, con todo, con traje, me comienzan a indicar dónde va el tipo. Yo no sabía cuántas personas eran. Y en el momento doblo en una esquina, corrí como cuatro cuadras para poder toparlo recién. Veo a una chica que iba percibiendo a un tipo, y un tipo que iba percibiendo a una niña. Ah, a la chica. La situación era confusa. Era confusa. O sea, se entendía que el tipo que iba adelante había robado, la niña, era la víctima, y el otro era el delincuente que quería atrapar a la niña y tirar al suelo. Claro. Les pude dar alcance. El tipo obviamente en primera instancia no quiso ni luchar ni nada, porque me vio con traje y con todo, y le grité a policía, tirate al suelo. Tiró el teléfono. Yo el tipo que estaba atrás, yo no me percaté que existía. Lo vi. Sabía que andaba con él, pero yo ahí se me fue. ¿Qué más? Llego ahí, no le digo policía, lo tiro al suelo. Le digo a la niña que vaya a buscar sus... ¿Qué le había pasado? Me dijo que me robaron el teléfono. Le digo que lo vaya a buscar, y me quedé con el tipo ahí. Le digo que... O sea, me quedé con el tipo ahí. Saco la esposa, le pregunto, lo esposo, le pregunto si había encontrado su objeto, que es lo que le habían robado, me dijo que sí. Y me pregunto si andaba apurado. Y le dije que tenía que rendir un examen en la universidad, pero me iba a quedar con ella hasta que llegara alguien. Que llamara carabinero PDI, estaba lo mismo. Y en ese momento obviamente la gente pasaba y decía, puta, si no estuviera este caballero te sacaría la chuva y todo el tema. Todo increpando al delincuente. Todo increpando. O sea, en parte también ayudó a la niña y al delincuente, si no lo linchan. Claro. Y en ese momento... Claro, tú lo dejás ahí esposado ahí, te va ahí. Es que nunca lo voy a dejar esposado y me iba a ir. O sea, era... No, pero si hipotéticamente hubiese hecho, al tipo lo... Sí, sí, se lo enfaenan ahí. Sí, pero de hecho había como tres hombres que estaban viendo a la niña y lo querían linchar. Yo dije, es la oportunidad de estar acá. Comenzamos a llamar a carabineros, no contestaban, entonces ahí tampoco no contestaba, porque los teléfonos siempre están saturados, pitanzas, qué sé yo. Y en ese momento pasa un carro policial. Les pregunto si me podían ayudar, me dijeron que no podían, porque yo les había dicho que era policía. Me dicen que no podían hacer nada porque eran carabineros y todo. Y ahí se armó un hecho confuso. Finalmente, ellos se comunican con PDI y llega una tripulación, un carro policial al lugar. Me saludan, nos saludamos, todo bien. Hasta el minuto esos PDI con un colega, digamos. Exacto, yo vi que se estacionó un auto polarizado, se bajan dos caballeros de traje y son detectives. Y me preguntan cómo estaba, yo les dije que estaba bien, que había detenido a alguien por un robo con sorpresa, en una micro, que había corrido para agarrarle, y a todo el tema. Comienzo a hablar con el comisario, me pregunta qué había hecho yo, o sea, si tenía que hacer algo, en verdad. Si tenía que hacer algo, yo les dije que tenía que dar un examen. Y... y qué es lo que había pasado. Le digo, el robo con sorpresa, qué había pasado carabineros, no habían hecho nada. Y en eso llaman a otro carro a la PDI. El delincuente y desposado, llega al otro carro. Y todos los detectives querían que yo firmara mi declaración, que hiciera el procedimiento. Y les dije que estaba curado, porque de verdad, ya esperando todo, que había que llegar a los policías que... No sé, supongamos yo detuvo al tipo a las 2 y tenía que dar la prueba a las 2.20, y estaba ahí todavía conversando con los policías a las 2.40. Y era un examen importante, importantísimo en la U. Le digo al subcomisario que necesito irme urgente, que yo iba a dar mi declaración, pero después de dar mi examen. Le doy mi dato a la detectiva, anota mi dato y todo. ¿Primer error? No, no encuentro un error, porque siempre fui honesto. Ya. La honestidad predominó ahí. O sea, tú fuiste súper transparente. Súper transparente. En todo sentido, o sea, nunca mentí ni nada. Y en ese momento le sacan mi esposa al tipo, porque estaba con mi esposa y se las cambian pronas de ellos. Son descoleguitas, le dije. Son descoleguitas, le dije. Bien, o sea, yo en ningún momento, yo estaba preocupado en mi prueba. La niña todo el rato dándome las gracias, en eso llega el pololo, el pololo quería linchar al delincuente. Los policías calmándolo. Y en eso los policías van y me dicen si, si, con qué me iba. ¿En qué me iba? Yo les dije que no tengo que ir, me pediré un Uber, algo. Y me dicen que me llevan. Me llevan, que debe de ir a dejar mi declaración. Me llevan a la universidad, me bajo, doy mi examen y todo, y ahí termina la historia. Ahí yo podría hacerme hecho el loco o cualquier cosa. Pero siempre tuve la intención de ir al cuartel a esclarecer la situación. ¿Como ellos te lo habían pedido? Ni siquiera me lo pidieron. Yo, no ha sido de mí hacerlo. No ha sido de mí darles los datos, no ha sido de mí explicar todo lo que había pasado. ¿Qué te dijo Juan Pablo cuando le contaste esta historia? Bueno, yo después de dar mi examen, para más remate, estaba sin batería en el teléfono. Sin batería en el teléfono. Pude cargar el teléfono durante la prueba y después lo llamo. Le digo, Jota, tengo que contarte algo. Me hice venta a la prueba, o sea, venta a la casa urgente. Voy para la casa y le comienzo a contar lo que pasó. Que fue un tipo, que necesitaba declarar, que llegó a detectives. Y ahí comienza la historia. Aguántame un segundo porque estamos llegando al clímax de este punto donde los vengadores días de lunes a viernes. Seguimos conversando con los vengadores y quiero saber, Juan Pablo, ¿qué pasó contigo cuando recibes la misma llamada? Quiero tener un poco las dos versiones de ese mismo momento, ¿no? Que es el que marca un poco el fin de esta aventura. ¿Qué te sucede cuando tu amigo te llama y te cuenta lo sucedido? Puta, perrito, estamos hasta el loli nomás le dije. Te pillamos, pues, compadre. Aquí ya nos pillaron, tenemos que cortar la verdad. O sea, tú, Juan Pablo, ¿sentiste que era una situación algo... Complicada, sí. Complicada. Sabíamos que era complicada, porque sabíamos que había que ir a la... Allá donde... A Cuartel. A Cuartel. Situación que nunca habían vivido. Nunca habíamos vivido. Pero sabía un poco... A pesar de que Fabricio estaba confiado de que no debiese pasar nada. Confiamos como en el criterio un poco de las personas, de los policías. Y nosotros, muy pendejos, habíamos sido y nos dijimos, ya nos van a decir, ya, listo. Váyanse nomás y nosotros nos cargamos. Firmen su declaración, listo. Ya. Y teníamos que firmar un acta de detención. Entonces le dije a Fabricio, cuando nosotros veníamos a firmar ese acta de detención, se van a dar cuenta, finalmente. Y porque ustedes no manejan el protocolo. Claro. No tienen ni idea cómo opera eso. Muy sabia. Entonces ahí con Fabricio le dije, tenemos que contar la verdad nomás. Así que nos vestimos para recibir a la muerte. Nos pusimos ahí uno... El terno, corbata. Y fuimos a dar cara nomás. Ah, o sea, porque esto rompe varios mitos en torno a esta historia, ¿no? Porque uno ha leído y ha escuchado como que casi los detuvieron infragantes. No, no fue así. No fue así. No fue así. O sea, ustedes se fueron a entregar, entre comillas. Sí. Sin saber lo que iba a pasar, pero fueron a dar la cara. Exacto. Cuando ustedes llegan ahí a la oficina, ¿qué pasa? Llegamos primero allá a Santiago Norte y no sabíamos por dónde estar tampoco. De hecho, íbamos con la parada de policía aún. Llegamos allá y el guardia que estaba en seguridad pensó, de hecho, que nosotros éramos... Yo no bajé, yo andaba con traje. Y le dije que teníamos una reunión con tal subcomisario. Sin ningún pedido. Me dice, no los puedo dejar estacionar acá porque es una zona exclusiva para cierta brigada. Pero como hay un taco enorme, había un taco gigante. Como están apurados y hay un taco enorme, les voy a dar la posibilidad de que se van a estacionar. Déjenlo en un rincón. Me subo al auto y entramos. Un estacionamiento exclusivo de policía. De hecho, llegábamos ahí, hay unas camionetas gigantes y nosotros decíamos, ¿qué está haciendo este autito aquí? Entonces, subimos ahí, entrábamos, dejamos nuestros carnés y subimos a la oficina del... Pero en ese momento todos nos saludaban en el ascensor, en la entrada, todo normal. Claro, colegas. Exacto. Llegamos y ahí Fabricio conversó con el... era subcomisario, ¿no? Subcomisario a cargo del caso. Ya. Le dije todo lo que había pasado, que en verdad no era policía, que admiraba a la institución. Y de verdad yo vi su cara y él a lo mejor nos podría haber dejado en libertad. Pero como hay tanto delincuente que se hace pasar por policía para valga la redundancia, delinquir, exacto, delinquir, no sabían que habíamos hecho. Después comenzaron a ver el equipo y dijeron, no nos podemos dejar libres con todo el equipo que tienen. Claro, es que a un policía te imaginás estos tipos tenían todo este equipo y algo tuvieron que haber hecho. Con este equipo. Con una estafa, que se yo, algún robo. Si en nuestro equipo estábamos para asaltar un banco. Claro. De hecho es curioso, es chistoso. Más que curioso es chistoso porque en la misma gendarmería los delincuentes escuchaban los gritos que decían. ¿Por qué mierda estos se hacían pasar por policía y no robaron un banco? Nosotros... No, nunca nos nació robar, pues si nosotros hacíamos el bien. Mira, que nunca le había dado esa vuelta. Efectivamente, ese policía, en el fondo como un resguardo mayor, los toma detenidos por aquello. Porque tenían una suerte de gran armamento ahí. Tenían un equipo, un kit completo. Con eso podrían haber hecho cualquier cosa. De hecho yo creo que eso se imaginaron. Por eso fueron nuestras casas, desarmaron el auto, revisaron todo. Y es que finalmente no encontraron nada, que era el plazo de los 120 días que se esperó. Y que si arrojaba algo, quizá hubiésemos terminado presos. Pero no arrojó nada. Obviamente, nosotros sabíamos que no había nada. Pero los policías tenían que hacer su pega. ¿Ustedes en ese minuto recién dimensionaron en la que estaban metidas? Nosotros no. Cuando estábamos ahí en la celda... Respecto de las credenciales, me decían, sí, pero también era un resguardo. El fin justifica los medios. Pero llega un minuto que ustedes se han preso. Yo me asusté recién en el momento... ¿Se miraron al cachofazo un buen chilero? Yo me asusté cuando el comisario me dice... Fabricio, te vamos a posar porque estás detenido. Pásame tu mano. Yo llegué helado. Y dije, ya será, a poner el pecho a las balas, ¿no? Y de repente salgo, porque estaba en una oficina aparte, me esposan, salgo y estaba Juan Pablo esposado. Ya estaba esposado. Nos sientan juntos, en el mismo lugar, esposados los dos con las manos de atrás. Y un policía llega y dice, sáquenle a las esposas porque ya no van a salir de aquí. Nos sacaron a las esposas, estuvimos sin esposas, no tuvimos más esposas. ¿Y ahí nos entrevistaron? Fue como una línea de entrevistas por policía a policía. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué? Un interrogatorio larguísimo. Un interrogatorio. Sí. No fue tanto un interrogatorio, sino que querían conocer nuestra historia. No les cabía en la cabeza cómo dos tipos tenían todo ese equipo y estábamos atrapando delincuentes. Claro. Y nosotros hasta ese momento lo sabíamos. Pero después entramos a otra sala y claro, que en una mesa más grande que esta, estaba lleno de todo nuestro equipo. Los chalecos, las radios, las pistolas, todo. Entonces nos miraban y se raían. Y la mayoría en ese momento de los policía nos decía, puta, que éramos unos pasados películas y que éramos unos delincuentes. Y todos nos miraban mal y nos trataban mal. Claro. Pero claro, después se fue conociendo nuestra historia y que era lo que en verdad hacíamos. Y los policías iban a la celda a conocernos. Y eso igual es bueno. O sea, porque al final nosotros no hacíamos el mal, hacíamos el bien. Se convirtieron en unos personajes para la misma policía. Sí. Sí. ¿Qué les pasó cuando esto estalla mediáticamente? ¿Esperaban este tremendo despliegue noticiario, reportaje, notar en televisión? Para nada. De hecho salimos y nos tomamos con las cámaras y dijimos, aquí... Somos rockstar. Para nosotros fue curioso, sí. Fue muy curioso porque nosotros nos despertamos temprano. Fue la peor noche que he tenido yo, no sé tú. Sí, tú dormiste por lo menos arriba del... La peor noche, dormimos pésimo. Aparte que nos despertaron para huellas digitales, pésimo. Nos despertamos el otro día y nos dicen que íbamos a salir temprano a la fiscalía. Ya, todo normal, nos despertaron tempranísimo. Y de repente vemos que todos los policías se están poniendo sus chaquetas y se están embelleciendo. Entonces decimos, puta que bacán, vamos a salir. ¿Buscaron a los policías maltos para que no... Claro, después llega un... Me imagino que el relacionador público, un detective, no sé qué era, a medirnos. Dice que él es más grande que tú, o sea, pónganse ahí. Nosotros quedamos como, ¿qué onda? ¿Tiene protocolo esto? Para una suerte de casting. Exacto. Y al lado de nuestra celda, había unos tipos que habían hecho como... Habían frustrado a los detectivos un robo, un cajero como de 100 millones. Y ellos decían que está la prensa, está la prensa. Por nosotros, por ellos. Los delincuentes que estaban al lado de nosotros pensaban que la prensa estaba por ellos. Sí, claro. Nosotros también pensamos lo mismo. Sí, y era por ustedes. Y era por nosotros. Ah, o sea, ustedes se desayunaron cuando recién enfrentaron las cámaras. Cuando recién salieron afuera. Llegó un relacionador público, me parece, de la PDI, no sé qué era. Y ahí nos dice ya, tiene que salir por tal parte, caminar un poco para allá y entrar por esta puerta. Con toda esta exposición hay gente que los ha contactado, los busca, les dicen, ayúdenme, tengo un problema. ¿Qué tipo de situaciones han enfrentado como el feedback a partir de los medios? Sí, o sea, a mí en mi caso particular me han llegado un montón de mensajes. Trato de responderlo todo porque la mayoría es gente que me apoya. Que me da las gracias por todo lo que hice. Y hay gente que sí ha querido unirse a los vengadores.